El Estado de México, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec detuvieron a cuatro sujetos que presuntamente dispararon contra una menor. Cuando robaban un automóvil, fue la noche del pasado lunes 4 de febrero, cuando delincuentes interceptaron a una familia que se encontraba dentro de su automóvil estacionado frente a un consultorio médico. Durante el robo, Giselle N., una menor de 15 años de edad, recibió un impacto de bala, y fue atendida en un hospital de la zona donde ya se encuentra estable y en las próximas horas será dada de alta. Elementos adscritos al cuadrante 50 de la quinta región, llevó a cabo la detención de los presuntos responsables, luego de recibir un reporte ciudadano en sentido que los sujetos se encontraban robando con violencia a transeúntes a cinco calles donde despojaron a la familia de su automóvil. Los oficiales que se encontraban patrullando la avenida México, se dirigieron hacia la calle Rusia, donde observaron a los delincuentes a bordo de un automóvil Nissan Shuru de color blanco habilitado como taxi pirata. OMG, famoso cantante de narcocorridos es ejecutado. En Sonora sin embargo, los sospechosos al percatarse de la presencia de los uniformados escaparon del lugar dando inicio a una persecución que duró unos minutos y que culminó con su detención en calles de la colonia Río de Luz. En el lugar, fueron detenidos Luis Miguel, N., de 30 años de edad, Juan, N., y Brandon, N., ambos de 21 años y finalmente Giovanni, N., de 18, al parecer este último fue quien accionó su arma de fuego en contra de la menor. Gracias por ver el video.